La región autónoma del Tíbet en el suroeste de China ha sido testigo de un desarrollo socioeconómico veloz y sostenido desde su liberación pacífica en 1951, indica un libro blanco publicado este viernes. Este año se conmemora el 70 aniversario de la liberación pacífica del Tíbet. El libro blanco titulado Tíbet desde 1951, liberación, desarrollo y prosperidad repasa los logros conseguidos en la región a lo largo de la historia al tiempo que presenta una panorámica del desarrollo en Tíbet. El documento busca además frenar los rumores propagados por los países occidentales y sus aliados, así como proporcionar a la comunidad internacional una información fidedigna sobre la verdadera transformación que ha experimentado la región en los últimos años.